Bienvenidos a la sección Memorias de un viejo profesor, un espacio dirigido por Miguel Díez, profesor de lengua y literatura española durante 40 años. Este es el lugar ideal para los amantes de los cuentos, los poemas, las fábulas, los aforismos y otros textos literarios. Gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo escuchando estas píldoras de sabiduría de nuestro viejo profesor. Memorias de un viejo profesor de lengua y literatura española Poemas de Paz, In Memoriam Hoy mi audición será muy personal, familiar y triste, pues os leeré unos poemas de mi mujer Paz Diez Taboada, fallecida súbitamente la madrugada del 25 de septiembre, padecía Parkinson atípico y problemas muy graves cardíacos. Me consuela que unos días antes de morir, supo de este proyecto y escuchó de mis labios los poemas escogidos para esta audición. Mi relación amorosa, unida a muchos años de trabajos literarios codo a codo con ella, con el consiguiente conocimiento de su preparación lingüística literaria y desde luego la palmaria categoría literaria de sus poesías, me avalan en este personal y póstumo intento. Paz nació en Vigo, pero pasó su infancia y adolescencia en Santiago de Compostela, ciudad que ha dejado una huella indeleble en su memoria sentimental y poética. Era la más pequeña de una familia muy numerosa y su madre y algunos de sus hermanos, especialmente Juan, investigador del Instituto Miguel de Cervantes desde SIC y especialista en Becker, la iniciaron en el gusto por la lectura en general, pero fue un primo materno quien le descubrió la música de la poesía mediante la recitación de los más sonoros poemas de Rubén Darío. Empezó a escribir poesía muy joven, aunque sus primeras publicaciones fueron bastante tardías. Ha publicado seis poemarios, algunos de ellos se encuentran en Internet. Para Paz, el arte poético debía de ser, como para Paul Verlaine, de la musique avant tout source. Por esta razón, en sus poemas destaca con métrica precisa el ritmo y la sonoridad siempre marcados, pero moderados, muy lejos de la sonoridad rubeniana en la que ella se inició. Las otras características de su poesía son el absoluto dominio lingüístico y el poderoso imaginario, nutrido de metáforas, símiles y símbolos que conforman una poética sorprendente por sus hallazgos literarios. Paz, que vivió hasta los trece años en Santiago de Compostela, tiene muchos poemas que se pueden agrupar bajo el título general La infancia revivida, como el que leo a continuación. Clase de latín en la calle de la Troya. Esta tinta olorosa me retorna con su aroma dulzón a aquellos tiempos de latines ingenuos y azulados, de desinencias y conjugaciones. Lupus, lupi, bederum o bedere, ego no minos leo, que difícil. A punto estaban de sonar las doce. Por la ventana abierta subía el vocerío de un mediodía horondo rodando calle abajo. Y Solina y Chiruca berraban desabridas por el precio tan caro Queose ten o peise Que bonus bona bonum Pero pronto las horas tocarán para mí Eo is ire Las hojas olorosas, profesor, me las llevo, le dejo su latín, a la tierra de seca en donde apenas llueve. Ellas tienen la llave para abrir la memoria de aquel dies diei. Su aroma romperá el hormigón del tiempo y con el corazón audio audis audire oiré en la berenguela dar las doce. Con su hermana Chiti tuvo paz un contacto continuo y especialmente cariñoso, una relación casi fraterno-maternal. El siguiente poema a ella dedicado lo escribió un otoño posterior a los días que Chiti pasó con nosotros en el apartamento del Albir en la bahía de Altea un poco antes de su muerte repentina y prematura. Ausencia, silencio, noche, viento bronco en ese otoño pálido y triste que envuelve con dolor el recuerdo de la hermana. La canción de cuna para esas horas muertas es una inversión de la hermana pequeña convertida en madre de la hermana mayor. Chiti era dieciocho años mayor que Paz y su madrina y fueron tantas las tardes apacibles leyendo poemas y hablando de todo lo divino y humano en nuestra terraza mediterránea. Me he permitido para esta audición unos ligerísimos cambios en el poema Canción triste para un otoño atribulado en memoria de Chiti que pasó con nosotros en el Albir sus últimos días antes del otoño. Olvidaré las olas de la playa cercana y las noches horondas como carpas de circo. Olvidaré el espeso aroma del salitre y el ostentoso yate anclado en la bahía. Me pongo las pantuflas y vigilo ese viento que avanza bronco y sucio revolviendo la calle derrotando las hojas desatando las nubes cerrando las ventanas con barrotes de lágrimas. Ya se instalan la ausencia y el silencio la noche se alarga como un manto que ensaya la caída la lámpara derrama una lluvia insistente sobre la vieja noria del quehacer cotidiano. Celebraré este otoño pálido como el miedo triste como una hoguera que se apaga brindaré por las rosas y entonaré bajito una canción de cuna para las horas muertas. Paz pasaba temporadas de verano en la coruña en casa de los Naveira Goday la familia cercana y rica de los diez abuada mimada por la abuelita María tía de su madre. En una pequeña mesita cubierta con un tapete frente a unos ventanales con vistas al mar Paz esperaba ansiosa la llegada de Antonio primo carnal de su madre. A ver Pacita vamos a recitar y los versos de Rubén Darío emanaban como de una campana de bronce sonatina marcha triunfal margarita está linda la mar Antonio hombre ilustrado y dueño de una voz embriagadora había realizado estudios de edición y trabajado en Radio Coruña inoculaba a Paz la pasión incurable por la poesía. Todo se explica y se expresa en este poema titulado Rubén Rubén cuando por la mañana me llamaba tu poderosa voz era el aviso de que eternos clarines resonaban ya pasillo adelante yo me aprestaba tímida asomando a la puerta del cuarto de la plancha por ver cómo avanzaba de oro y hierro el cortejo de los paladines ya olían los arroces que María guisaba cuando el clín clín alegre del tel de la llave anunciaba a comer tu vuelta a casa el comedor tenía guerreros en las puertas de los aparadores y cuatro fieros negros con sus cuatro alabardas montaban dura guardia debajo de la mesa y hacían moratones en mis piernillas flacas la luz jugueteaba tratando de zafarse esta presa en sus oros de los ricos visillos esta presa en sus tules y levantaban tenues estellos imposibles de la fuerte coraza de las cigalas pálidas o visión adorada de oro rosa y marfil pero fue en otro tiempo y aún no soñaba entonces con volar a la tierra donde un príncipe existe hay en la poesía de paz un amplio número de poemas negros de dolor y furia bajo el título de la mirada airada poemas que nacieron de momentos depresivos a veces muy profundos en los que el imaginario personal de paz se bullía con especial intensidad y fuerza para sacar fuera la tortura de esa enfermedad del alma enfermedad que generalmente hunde y aplasta sin ninguna posibilidad de respuesta en ella sí la había eran sus poemas una manera de terapia personal comunicativa como el siguiente poema en el que el ritmo enumerativo frenético de la primera parte se cierra en las dos últimas estrofas con otro intenso pero más atenuado y conclusivo el título es llorar a gritos quiero aullar y bramar llorar a gritos a voz en cuello a mares y medida llorar hasta inundar el cuarto entero y anegar el pasillo y la escalera que baje el llanto 117 escalones formando cataratas que encharque los rellanos y sin tregua se precipite en el portal que ruede calle abajo que llene los alcorques que oside coches verjas y farolas arrase las aceras y se pierda en mil arroyos de furiosas trazas llorar sin fin sin tasa sin consuelo hasta quebrarme el pecho desgarrarme la voz y la garganta que se rompan los párpados hinchados y en la piel queden surcos que encaucen tanta rabia quiero llorar por el ayer confuso por el futuro roto contra el viento por el presente que fugaz se cuela entre las grietas de esta inmensa ruina en una plaquete titulada voces tomadas Garcilaso de la Vega San Juan de la Cruz Lope de Vega y Antonio Machado los poetas preferidos de paz cobran personalísima vida actual en las originales y bellos poemas homenaje como el siguiente titulado Garcilaso en la playa en 1501 Garcilaso vino para cantar su dolorido sentir con que hoy me tiene aprisionada en la oscura región de mi sombrilla mas ya no están las ninfas junto al agua bordando a Elisa y por el olmo muerto gime ahora la tórzola aunque nadie oiga de las abejas el susurro este verano Garcilaso fluye me vuelve a la vejez de Daphne Arborea mientras combato Apolo con Ibea y como un can si me revuelvo por la arena y me paro a ver las nubes al trasmortar de sol bordadas de oro el siguiente poema en un giro llamativo nos encontramos motivo tono incluso métrica con un sorprendente poema de moderna pero poderosa factura se titula Bar Blues Bárbaro bar la barra es la barrera sobre los sucios cercos aguanosos los vasos chapotean resbalan manos gestos y paraguas los zapatos ajados pisotean cáscaras servilletas y palillos con torpe indiferencia desde el rincón más tibio la más turbia mirada nos acecha las voces se disputan el camino y en la pared se estrella sobre el cristal de un cuadro renegrido la risa que restalla tintinea el hielo reclamando las alturas el humo se congela como una estola gris sobre los hombros que se entrechocan vuelan palabras que han perdido el rumbo olores como garras se encrespan y arañan la sonrisa del cansancio desdibujado apenas las lágrimas se anuncian frente al humo estalla y se despeña cae al vaso y el labio la recoge salobre la marea fluye y crece y la mano que tiembla y que chorrea se alza serpenteante y desasida y clava su rejón en la barrera en la poesía de paz la rosa es un motivo frecuente expresado desde sentimientos muy encontrados oíd el titulado rosas de ayer voy a poner la fecha y me asalta otro día otro mes otro año un tiempo ya vivido voy a escribir presente y en el papel se cruza un ayer sin remedio que no conoce nadie es en este momento cuando veo unos cárderos atardeceres lánguidos rotos por rojos fuegos es en este momento cuando oigo los rumores de un agua que se escapa que fluye y va que riega las hortensias azules de jardines sombríos voy a decir ahora y las horas pasadas se curvan y retuercen mientras vuelven la vista me miran con piedad y adiós me dicen derramando en su vuelo por el camino en sombra ásperos rosas pétreas en fin termino con un poema que paz me dedicó en unos momentos muy especiales que nunca podré olvidar creo que comprenderéis mis recuerdos y sobre todo mis sentimientos al leeroslo ahora muy pocos días después de su muerte invitación al viaje acompáñame ven por el camino encontraremos perros cristales semáforos en rojo y cerradas las verjas de los jardines secos donde la arena ahoga los linderos bordados de flores humilladas pero no importa ven encontraremos rostros adustos dientes como garras violentos gestos y feroces gritos con manotazos bruscos tratarán de alcanzarnos pero juntos tú y yo seguiremos la ruta son rosada y alegre que no marcan los mapas sobre el gris del asalto a cada instante nos propondrá el deseo un alto vuelo acompáñame ven te invito a un largo viaje contra el viento sin coche ni maletas dejaremos atrás placeres receptivos y a tanto triunfador con las cartas marcadas buscaremos el norte buscaremos un alto bosque frondoso y rumor marino y cercana a la hora del silencio cuando el sol se derrama como un ámbar y encierra en sus cristales rocas y espumas brindaremos alegres con la mirada asorta ante la inmensidad del mar y del olvido nota final un amigo nuestro profesor de lengua y literatura profundo conocedor y apasionado lector de la mejor poesía hispánica me decía hace muy poco no conozco en la poesía de nuestro tiempo una voz tan poderosa poéticamente como la de paz un saludo del viejo profesor un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video.